Ciego nací para buscar la luz Entre la oscuridad, cual un lobo nocturno Por los bosques fríos, corrí aullando Corrí aullando en busca de la luna Ciego nací En busca de la luna Ciego nací Pues no tenía tus ojos Y te buscaba sin saberlo Y te buscaba sin saberlo Y no sabía que estaba Tú también buscándome Y así pasé la vida Presintiéndote Aboñándote Presintiéndote Más cuando llegó el alba Después de la gran batalla En la que murieron Que murieron Los grandes héroes cósmicos Dentro de un planeta oscuro Me refugié Me refugié Me refugié Me refugié Como tus ojos asombrados Y te buscaba sin saberlo Entre la oscuridad Entre la oscuridad Y te vi descender De esa nave Tu cabello reflejaba La inmensa luna roja Luna roja Y me miraste Por vez primera Y te miré Y ese milagro sucedió Y ese milagro sucedió Y ese milagro sucedió Con un rayo sutil Mi corazón Penetraste cualuna colmena Olvidada Sin su reina de azare Sin su reina de azare Sin su reina Sin su diosa galáctica Sin la magia de tu espada Sin la magia Tu voz tembló y mis cielos, mis nubes se aglutinaron Tu voz cual rayo partió la sencillez de mis sombras Cayó mi llanto cual lluvia, cual cascada inesperada Cayó desde el centro mismo de mi hermetismo en silencio De mi hermetismo en silencio Y tus labios me llamaban Y yo no supe que hacer Cual un mendigo sediento Hasta ti me acerqué Me acerqué Y rostro a rostro quedamos Mirándonos de enojos Tus ojos, la mía, mis ojos Me daban vida, esperanza El acné lo sentía El dardo de la ironía Y te vi descender de esa nave Tu cabello reflejaba La inmensa luna roja Y me miraste Por vez primera Y te miré Y te miré Y ese milagro sucedió El milagro de tu amor 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 El milagro de tu amor